hola hola amigos este es mundo android manía será posible convertir un viejo celular android en un repetidor wifi eso es lo que vamos a averiguar en este vídeo pero primero que todo vamos con la intro y qué tal te parece si mientras ves la intro me puedes regalar un buen like y los que no están suscritos pues que esperan vamos con la intro bien y ya estamos de vuelta acá y claro que si es posible convertir un viejo celular android en un repetidor wifi y esto este vídeo lo traje porque tenemos esa problemática en nuestras casas con nuestra red wifi en muchos de los rincones pues la señal es muy muy débil y la solución es mediante repetidores pero obviamente esto tiene un costo y hoy lo podemos hacer totalmente gratis este vídeo de hecho ya lo había realizado hace unos dos años pero ustedes saben que la tecnología cambia sin embargo acá les dejo la anotación para los que quieran ir a revisar por si acaso este método no funcionará funciona en la mayoría de teléfonos entonces lo primero que tenemos que hacer es desempolvar un viejo teléfono que tengamos yo me fui al viejo rincón de mis cacharros este cajón y busquen alguno de mis teléfonos vamos a ver con cuál creo que con este sería una buena opción una vez lo tengamos conectado a la wifi entramos a la play store buscamos wifi repeater y nos aparecerán todas estas aplicaciones seleccionamos la primero la de icono rojito que se llama net share extender wifi y este será el programa que nos va a funcionar yo probé varios y acá ojo porque quiero que se den cuenta que mi teléfono no tiene ninguna sin car es decir en realidad lo voy a utilizar como repetidor obviamente debo estar conectado a la wifi que tenga y apenas le doy estar sharing simplemente vamos a poner atención a estos datos que nos van a aparecer acá nos va a aparecer el nombre de la conexión o el ssid el nombre del password o el password de la conexión la ip del proxy y el puerto datos importantísimos para más adelante bien ya tenemos configurado nuestro viejo teléfono como repetidor ahora vamos a ver cómo es la conexión con un dispositivo móvil o con un computador así es que presten mucha atención y cómo conectamos un dispositivo móvil a la conexión que creamos con el viejo teléfono simplemente activamos la wifi y vamos a buscar la conexión que creó nuestro teléfono de la parte izquierda nuestro teléfono viejito como se dan cuenta ahí aparece el nombre de la conexión acá estamos mirando es la misma nos conectamos a esa y vamos a colocar la misma contraseña que nos aparece ahí bien una vez colocamos la contraseña antes de darle conectar importantísimo irnos acá en opciones avanzadas y buscamos la opción donde nos dice proxy ahí estará automático lo vamos a desplegar y lo vamos a colocar en opción manual para poder configurar acá nos aparecerá en la configuración del próximo anual nos aparecerá la ip vamos a colocar exactamente la misma que nos da nuestro teléfono de la parte izquierda vamos a colocar la dirección ip y luego de esto colocamos el puerto exactamente el mismo puerto esto es indispensable porque si nos conectamos sin esta configuración nos aparecerá conectado pero no nos va a navegar el teléfono o el dispositivo que conectemos bien ya tenemos conectado nuestro teléfono como se dan cuenta ahí y ahora simplemente es probar la conexión nos va a funcionar sin ningún problema voy a mirar por acá voy a cargar algún vídeo obviamente del canal para apoyar el canal y vamos a ver qué tal funciona voy a buscar por acá alguno de los que nos aparezca predeterminados creo que voy a abrir este ya está cargando y como vemos lo abre sin ningún problema con esto ya habremos probado cómo sería la conexión desde un teléfono celular bien y ahora vamos a ver cómo sería la conexión desde un portátil o desde un computador con windows simplemente buscamos la conexión wifi ahí nos aparece la misma conexión le vamos a dar conectar recordemos que hay que hacer pasos adicionales le damos conectar esperamos a que se conecte hasta ahí estamos conectados pero no tendremos internet es importante configurar el próximo nos vamos a que la barra de búsqueda hacemos la búsqueda por proxy y ahí nos aparecerá configuración de proxy abrimos la configuración de proxy vamos a bajar un poco por acá ahí vemos que está automático de modo automático lo hacemos de modo manual lo activamos y luego configuramos la misma dirección ip del proxy y el puerto que nos aparece en el teléfono que tenemos como repetidor con esto ya tendremos la conexión completa simplemente abrimos el navegador o abrimos youtube o netflix lo que queramos y probamos bien y obviamente no podíamos irnos sin probar este método así es que vamos a hacerle una prueba rápida bueno pero para que saber que funciona este test vamos a hacer una prueba real voy a colocar acá mi router como lo tengo desorganizado porque lo quiero tener ahí arrinconado para que sea una buena prueba me voy a ir para mi habitación principal donde la conexión es muy buena es relativamente buena en este rincón entonces acá voy a colocar activar el teléfono como repetidor lo voy a colocar por acá ya le di start sharing y me voy a ir para este rincón donde la conexión normalmente con mi conexión del router es bastante mala le alcanza a detectar pero la velocidad es muy muy lenta entonces ahí entro y quiero que vean esto quiero que vean esto ahí aparece mi conexión que es familia rr y como se dan cuenta la intensidad es bastante baja aquí el internet agarra pero es bastante lento como en la conexión del repetidor del teléfono que vemos ahí pues la señal la intensidad de la señal es bastante buena y para los que todavía estén pensando que esto no funciona aquí va otra prueba mucho más mucho más crucial haciendo más extrema esta prueba me llevo el portátil para el baño que queda ya en un rincón mucho más escondido y vamos a analizar acá como nos va bien quiero que vean la conexión acá ni siquiera detecta la conexión la detecta pero ya no tiene ninguna línea de intensidad en cambio aún tenemos interés intensidad de señal con la conexión wifi de nuestro repetidor del teléfono como repetidor bien y en la prueba de conectar un smart tv a este repetidor wifi pues a mí personalmente no me fue tan bien pero no es el caso de todos y ya lo vamos a ver a continuación porque bueno la prueba de conexión con un smart tv la verdad a mí me fue no me fue bien e intenté hacer la conexión de hecho hice la conexión pero el problema en mi caso no quiere decir que ustedes vayan a tener ese problema en mi caso es que mi smart tv pues es un poco viejito y no presenta muchas opciones de configuración simplemente configurar la red wifi con la clave entonces no me dio la opción de configurar el proxy yo sé que eso no va a pasar con muchos de ustedes sobre todo si tienen un android tv acá ustedes no van a tener ningún inconveniente con esto como lo tuve yo no tuve forma de probarlo pero sé que a ustedes les va a ir mucho mejor simplemente recuerden que tienen que buscar la configuración la opción de configurar el proxy y el puerto y con esto no tendrán ningún problema obviamente desde que su smart tv permita este tipo de configuración bien amigos eso era todo por hoy recuerden like acá abajo suscríbanse acá abajo los que aún no lo estén acá también se pueden suscribir y acá youtube está dejando un vídeo que cree él cree que es recomendable para ustedes así es que esto es todo nos vemos hasta la próxima semana chao chao